¿Una sola persona puede marcar el destino de toda una nación? Sí. En una época de pugnas políticas y militares, una persona de orígenes humildes, con un coeficiente intelectual promedio, sin formación ni conocimientos, con 40 años, ¿puede perpetuarse como un héroe? Sí. Él transformó su inspiración en acciones, invirtió tiempo, esfuerzo y sacrificio, se condujo con agradecimiento y humildad, trabajó con constancia, disciplina y paciencia, nunca olvidó sus orígenes y se convirtió en el líder de toda una nación. Rabí Akiva lo tenía todo, sabiduría, amor, carisma y riqueza, pero de pronto y sin avisar, la desgracia y la tragedia destruyeron su gran obra y el esplendor de toda su nación se convirtió en ruinas y lágrimas. ¿Y él qué hizo? ¿Se rindió? Nunca. Siguió adelante y buscó nuevos discípulos. Decidió interpretar la desgracia con un radical optimismo. Sembró las semillas que alimentarían a toda su nación por siglos y milenios. Y finalmente tuvo el honor de morir defendiendo el ideal por el que luchó toda su vida. ¿Conoces a Rabí Akiva? Él existe. Su actitud y su fuerza viven. En ti, en mí. Descubre tu grandeza. Cada uno de nosotros puede marcar su destino y perpetuarse como un héroe. Recuerda, todos los días de tu vida eres libre de elegir si luchar o rendirte. Elige luchar.